Música Amarrado sin destino, impresta son imbonito O un esclavo delincuente, no se quedan más opciones O traballo con la propia, xafa intento remató O barco frecua desguazen, traíso hubo y subenzión What's you and what? Se, ebota e, mercadoría para ti Se, permitxe ganan, hongos gravos no ganare Se, e vou traballar, a marcial amigo de Feijo Nunca le explicas que no, a marcial ya señor Feijo Invertis en planadora, pero quien te denunciou Foi unha linda fogata, que no esclavo de xa A coraxi nos descargando, las portas que entran por arriba Paga que te denunciou, cobran tamén, alma subenzión O barco frecua desguazen, traíso hubo y 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 subenzión